Música Que onda gente de Youtube, bienvenidos a otro video de Watch Canal y aquí les tengo un nuevo video, Unboxing Esta vez compre la película de Split o también conocida como Fragmentado en México Esta película la mire cuando se estrenó en el cine y pues acaba de salir en Blu-ray Entonces pues vamos a hacer el Unboxing y vamos a ver que tal está esta edición Y bueno pues la portada en si me gusta bastante, es de hecho el poster original de la película Esta edición incluye Blu-ray, DVD y copia digital Y bueno también aparece aquí el director y escritor que es M.S.O.N. Ahí se puede apreciar, se llama Han, no sé muy bien como se pronuncia pero pues ahí está, ahí se puede apreciar El actor James McAvoy, Split y bueno una pequeña frase ahí alabando la película Y bueno ahí está la parte izquierda Y en la parte de atrás vemos que está en HD la calidad de la película y también del teatro Bueno esto no sé muy bien a qué se refiera pero bueno Otra frase, la sinopsis, las imágenes Está en español, según recuerdo está en español 5.1 Bueno está en 2.0 y francés también en 2.0 Pero el inglés está en 5.1 solamente Y está subtitulado en español obviamente, francés e inglés Y bueno, bonus material como dice aquí que incluye escenas eliminadas Y el final alternativo que de hecho ya la mire también en internet porque fue un poco viral eso Y bueno como se hizo la película Todas las caras del actor James McAvoy y bueno La visión del director Aunque no se puede apreciar bien por la calidad de la cámara Allí se ve todos estos extras Y bueno, la película dura aproximadamente Una hora y 57 minutos Entonces pues vamos a abrirlo, que tal está Le acabo de quitar la copia digital Por si no sabían, viene con la copia Tiene dos códigos No sé muy bien para qué es el otro Pero bueno, aquí está el Blu-ray Que es muy sencillo, es de Universal Una cosa que no me gusta de Universal Cuando distribuye las películas es que en los menús tiene spoilers Y eso es algo pues bastante malo Y aquí está el DVD de la película Obviamente no tiene un arte llamativo Es simple como siempre Y lo que se me hace curioso y acabo de ver en los discos Es que la clasificación de la película es PG-13 Y no es R Algo que se me hizo bastante extraño Pero bueno Allí está la edición de Split en Blu-ray La edición de Estados Unidos La película la verdad es que me gustó bastante Es de los trabajos más interesantes Y mejor logrados que he visto de este director Como ya saben, empezó bastante bien su carrera Hizo muy buenas películas Para mí la última buena película que hizo fue la de La de Lea Tal vez la de Este ¿Cómo se llamaba esa película? Con Matt Walbert El final de los tiempos El fin de los tiempos Esta película se me hizo más o menos No se me hizo tan buena Pero tampoco Tan tan mala Después de esa película Llegó el desastre Digámoslo así Se metió mucho al cine comercial Hizo esa película de Avatar Que Bueno Pues ni que hablar Yo una vez la miré No completa Pero miré Ciertas cosas de esa película Los errores y todo eso Y pues prácticamente Es una película con muy poco sentido Igual hice esta película De Después de la Tierra Que también era una película Muy comercial Y que Le pasó algo muy curioso a esa película Según escuché en una crítica Básicamente lo que pasó Es que esa película Era tan mala Que Poco a poco Se fue perdiendo audiencia En los días de estreno Hasta cuando ya se quitó Totalmente el cine Y pues así fue terminando Este director Pues su carrera Ya casi Se catalogaba como Un director Que ya no iba a ser Nada interesante Hasta que hizo la película De Los visitantes Que ya la miré Esa película hace tiempo La he querido comprar Y es una película muy buena A mi me gustó bastante Split también es una buena película Creo que ahorita Estaba balanceándose Un poco este director Ya confirmó la secuela De esta película Y también Que está conectada Con otra película De su filmografía Una película Que me gustó bastante No voy a decir Cuál es porque Apuesto que habrá Alguno que no haya visto Esta película Y pues es una spoiler Muy grande Pero si Está como que conectada En un universo De De algo así Como de Sobrenatural Como por ahí Lo que se me hace Muy curioso Es que Me gusta lo que Está haciendo Este director Ahora Va a ser como Un tipo de mundo Cinematográfico Algo así como Cinemático Lo que está haciendo Marvel Pero va a ser Como una versión Un poco más Digamos Realista Se podría decir Como otra Otra visión A esta idea De lo sobrenatural Y me gusta Porque es algo Que lamentablemente No se podrá abordar Tan bien En las películas De DC O en las películas De Marvel Que es esto Como de los Pues de lo sobrenatural Las personas Que tienen como Ciertas cualidades Y en esta película Pues se toca Como ese punto Y pues hay muchas teorías También de esta película Y es lo que me gusta De este director Tiene como que Un mundillo ahí Y espero Que lo sepa Digamos que Balancear bien Que lo sepa Estructurar Porque Capas y todas Se le van cayendo Poco a poco Pero bueno Esperemos si no Entonces pues Esto ha sido todo Gente Muchas gracias Por ver este video En verdad Gracias a los que Se han suscrito Y nos vemos Hasta un próximo video Chao